Llegó lo que tú esperabas, llegó lo que tú querías Vivirás en la verdad, olvidando fantasía Vivirás en la verdad, olvidando fantasía Eres payaso en el papel, del teatro de la vida Y era la oportunidad, sal de esa monotonía Tu vida la lleva en cuadro, le pasa de esquina a esquina Le lleva el radio a José, para vendérselo a Josefina Tu gran manipulación, que controlaba la avenida Y en eso llegó Fran Gracia, y te ha salvado la vida Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Tu vida la lleva en cuadro, le pasa de esquina a esquina Tienes la oportunidad, sal de la monotonía Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Ese sí es un buen amigo, que ofrece la caridad Tiene que hacer el esfuerzo, llega donde será Música Positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será. El que juega con la droga, está muerto y no lo sabe. La gracia tiene la llave, terminar tu condena, salvarte la vida. Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será. Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será. ¡Suscríbete al canal! Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será. Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será. Tu gran manipulación, te controlaba la avenida, en eso llego será, y te ha salvado la vida. Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será. Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será. Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será. Man, why don't you get a hat.